Reemplaza tu cena con esta comida saludable. Es fácil de hacer y está delicioso. Voy a comenzar esta receta cortando un calabacín en rodajas y luego en cubos. Pasaré los calabacines picados a un bol y agregaré un tomate picado, medio pimiento picado, una cebolla picada, dos dientes de ajo machacados, perejil al gusto y lo mezclaré bien. Ahora en un bol pondré tres huevos, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano y mezclaré bien. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios en qué ciudad nos miras para poder enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Dolores Cedeño de Ecuador. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Luego agregaré las verduras y mezclaré. Voy a poner media taza de avena. Finalmente agregaré media cucharada de polvo de hornear. Voy a poner un poco de aceite en un bol y untarlo bien. Pondré la mezcla aquí. Lo meteré en un horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Nuestra receta ya está horneada. Voy a poner encima queso mozarella y volveré a meterlo al horno por 15 minutos. Y nuestra receta está lista. Mira qué riquísima está esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Espero que hayas disfrutado esta receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.